jueves 7 de abril entre esta unidad dieta completamente destruida como lo estamos viendo todo lleno de lodo su motor por dentro todo está ennudado su batería todas las piezas prácticamente desenodadas vamos viendo por dentro la batería no trae suelta prácticamente el cofre totalmente destruido llantas totalmente destruida el parabrisa mal estado por dentro la unidad viene toda llena de lodo las sillas todo está ennudado toda la parte interior ahí vemos el toldo en la silla trasera incluso todavía cuenta con agua en el interior tapa de él la tapa del tapón de gasolina no la tiene la salpicadera de atrás solo esta llanta que se ve más o menos en un estado bueno estamos buscando la manera de de abrir por dentro no cuenta con llantas de refacciones no cuenta con llantas de refacciones ni ningún otro en la silla de toda esta parte de atrás está hecha pedazo es una unidad que pues al parecer se cayó en una laguna esta llanta está atorada no podemos abrir tampoco así le damos entrada esta unidad hoy jueves 7 de abril 7 de abril vamos a la entrada de esta unidad no 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 ¡Gracias!